Bueno, a todos un saludo muy especial, reciban por parte de quien les habla, Juan García, el Presidente del Consejo. Decirles a todos que el día de ayer quedó aprobada la Proposición 001, por medio del cual convocamos un cabildo abierto al Consejo Municipal para que lo hagamos el día 30 de este mes de agosto en el Polideportivo de San Jerónimo a partir de las 5 de la tarde. La idea es descentralizar el Consejo Municipal. Este cabildo abierto va enfocado a toda la problemática de San Jónis, que hoy viene presentando todo este sector de la parte de San Jerónimo y barrios aledaños. Convocamos hoy a todas las personas, a todos los presidentes de Juntas de Acción Comunal que se hayan visto afectados por los sanjones del municipio de Cártago para que ese día nos acompañen en el cabildo abierto, pidan el espacio, les daremos el espacio para que ustedes cuenten la problemática. Desde la Administración Municipal y desde el Consejo Municipal es muy importante que se tengan en cuenta todas las problemáticas referentes a este tema. Fuimos convocados por parte de quienes habla el presidente para este cabildo abierto. Nuestro propósito no solamente es darle el espacio a las comunidades, también nuestro propósito es decirle a las comunidades que estamos con ellos. Y por eso queremos llevar el Consejo Municipal y descentralizarlos para que la gente pueda ver cuál es la labor de cada uno de los concejales y nos pueda ver en pleno con todo el grupo de la Administración Municipal, con empresas municipales y todos los actores. De la parte de los sanjones, con Medio Ambiente, con Cartagüeña de Aseo estaremos en el barrio San Jerónimo el lunes 30 de agosto a partir de las 5 de la tarde. Por eso nuevamente les hago la invitación para que se inscriban en las oficinas del Consejo, nos manden un correo para poder que quedemos en contacto, que se acerquen a las oficinas del Consejo Municipal y nos dejen su solicitud para poder inscribirlos y que en el orden del día queden todos ustedes. Puedan así entonces contarle, no solamente al Consejo Municipal, a la Administración Municipal, sino a todo Cartago, cuál es la problemática en su barrio. Estaremos entonces, no se les olvide, el lunes 30 de agosto en el barrio de San Jerónimo.